Yo no tengo el amor porque entregué todo y destrozaron mi corazón La paso llorando y qué sé yo, hice por bueno y mi mal me pagó Pero sé que vas a querer volver, ya no se va a joder Porque ya estaré con dos meses en la cama desenredándome Dices que no fui yo, lo que es mi diente y que este amor no lo me conozco Mi amor, yo ya me voy, perdón y no cuídalo ¡Gracias por ver el video!